Música Hola que tal my friends como estan Sean bienvenidos a un nuevo video De minecraft Estamos aqui con florizox Hola my friends bienvenidos Si que creen hoy estoy muy feliz y muy contenta Muy emocionada Por que florizox Por que estas emocionada y contenta Ah pues porque hoy tenemos Sorteo del servidor de full survival Oh florizox Me encantan los sorteos me gusta me gusta A mi tambien me encantan los sorteos Y mas porque el sorteo que vamos a hacer Es doble 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 florizox Si ya que nuestro amigo red god Obviamente el creador de este servidor Va a estar regalando Dos bips Dos bips florizox Wow super bien Así como lo oyes Pero dejame decirte Esos dos bips se los va a ganar una sola persona Por el 14 de febrero Ah efectivamente Ah efectivamente Ah efectivamente Claro Claro A efectivamente Es decir que un bip es para ti Osea Ah para mi gracias Ya gané No Ya gané No eso no Ah no es para mi No Un bip es obviamente para el ganador Y el otro pues lo puedes regalar Se lo puedes dar a alguien así especial Si tu quieres A tu amigo A tu amiga A quien tu quieras Tu novio Obviamente para que pueda jugar contigo en el servidor Y para participar es muy fácil Florizox Lo único que tienes que hacer es Estar suscrito a este canal Suscríbete en el botoncito que dice suscribirse Que está ahí abajo Ahí abajo hay un botoncito que dice suscribirse Le picas ese botón Y te suscribes Super fácil Y activa las notificaciones de la campanita Y que más yo Darle like a este video Dejarnos un comentario Con el nombre de usuario que juegas en este servidor Y el nombre de tu amigo que quieres regalarle un bip Darle like a la página de Facebook de Full Survival Donde va a estar apareciendo el ganador La noche del 14 de febrero Se escogerá un comentario al azar de este video Así es ya que no va a haber nada de chanchullos Todo va a ser al azar Y se va a anunciar en el Facebook del Full Survival Así es Floyd Socks O sea que está súper fácil Gio Nada más es suscribirse a nuestro canal Darle like al video Seguir la página de Facebook de Full Survival Y dejar un comentario con tu nombre de usuario Y el de tu amigo o a la persona que le quieras regalar el bip Así es Y por favor escribe muy bien los nombres de usuario Ya que se estará activando automáticamente el bip Y si pusiste el nombre mal Pues se lo quedaría a otra persona Y sería una pena Floyd Socks Sí, escribe muy bien Muy bien tu nombre de usuario Y el de la persona al que le vas a dar ese bip Así es Y entonces el sorteo empieza a partir de ya, ¿no Gio? Sí Floyd Socks, a partir de ya Oye, ¿yo puedo participar? Tú no Floyd Socks, ¿por qué? No, ya sé, perdón ¿Por qué tú quieres participar? Es que me gustan los sorteos Nunca me gano nada Pero me gustan los sorteos En la descripción de este video Te dejamos la IP del servidor Por si nunca has jugado en este servidor Pues qué mejor que te ganes el bip Y empieces a jugar Con bip Que estaría muy chido Floyd Socks Empezar a jugar con bip Y también está la página de Facebook de Full Survival Para que la sigas Claro Y van a estar las reglas escritas Por si te quedó alguna duda Así es Y mira, estamos aquí en el Warp Gio Aquí en Full Survival Que esto lo hizo Pandita Se ve muy bonito Mira, ahí está Floyd Socks Y ahí estoy yo Floyd Socks, yo Muy hermosa Oye, ¿y por qué no checamos? A ver si hay regalo Floyd Socks, yo Floyd Socks, yo Floyd Socks, yo Floyd Socks, yo Pero Gio Quiero ver si hay regalo Ah, perdón Me quedé pegado Ah, porque por si no lo saben Aquí pueden depositar Sus regalos para nosotros Ven Gio Ven, ven, ven Subo por aquí Subo por aquí Aquí estoy Floyd Socks Mira, aquí pueden depositar Nuestros Mines En sus regalos Obviamente Este es mi lado Es igual No es igual Es igual No es igual Este es mi lado Y este es el tuyo Ajá Así que si quieren depositarle a Gio Le hacen de este lado ¿Es en serio? Y si me quieren depositar a mí De este lado Los regalos A ver ¿Qué va a ser? ¿Te está regalando a ti mismo? ¿Te estás autorregalando? Gio Eso es muy feo Nada más he estado probando el sistema Eso es muy triste ¡Ah, la poli! ¡Me cancharon! Vámonos, vámonos Oye, pero ¿sabes qué? Ay ¿Qué? Quiero checar si tenemos regalitos Ay, si me los puse yo Aprovecharnos Digo, bueno Quiero ver si yo tengo regalitos Dale Vente Ajá A ver ¡Uhú! Mira, mira ¡Dios Daniel! ¿Qué tienes aquí? Pokebolas Pokebolas Ah, mira Tienes tres De nuestro amigo Gael Pro Saludos Muchas gracias amigo Por las pokebolas ¿Dónde dice Gael? ¿La pokebola decía Gael? Sí, sí Dice, mira Gael Vale Atentamente Gael Los amo Dice Ah, ok Y también tenemos un pantaloncito de diamante No sé de quién sea Pero muchas gracias Ajá Ah, mira Para su faro, pandita ¿Para su faro? ¿Quién es su faro? El faro que tenemos Que faltaban diamantes Para su faro Yo estoy preguntando ¿Quién es su faro? Para su faro, pandita O sea Para su faro Vengan a buscar En su Su regalo Para su faro Para su faro Estimado su faro Para su faro Sí Ese bloop el blazer Su faro Para su faro ¿De quién es? Para su faro Para su faro Un regalo Para su faro Ay, te la manché ¿Quién es el mentado su faro? Yo no lo sé Para su faro Para que terminen el faro La creación Ya sé Ya lo entendí Ahora lo entiendo Para su faro Mira, también tenemos Unas manzanas doradas De ATTP Atentamente Padrina 20 Ay, Dios mío ATTP ATTP ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Tomaste café otra vez? No, pero Un blooper pequeño ¿Esto qué? ¿Asesinado por Flory? Por Flory Sí, mira A ver, pero Ah, no, no, no Esa es mía Dámela Ah, mira Es una espada como de madera Pero con swag Dámela Estos son mis regalos Mira, con swag Oye, no Dame mi espada Rata ¿Qué te pasa? Dame mi espada Ah, dásela Para su faro Dámela Me la regalaron a mí Dámela Ponla ahí Ponla ahí ¿Y de este lado? Mía Mía, mía, mía Aquí tenemos Oh, asesinado por Gio Ay, mira Te dieron menos regalos que a mí Es que Mira, Padrino también Este Es que Es que La gente no sabía la dinámica Esa dinámica la inventaste Tú Me vale O sea Todo lo que esté Estela es mío No, no No puede ser así Si vivimos juntos Más manzanas Ah, no Esas son tuyas Ya me las robé Ah, mira Mi pantaloncito del Charizard Me robé tus manzanas ¿Cómo que te las robaste? Tomarán cuatro Aquí está Soy Charizard 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 Toma, esas manzanas son tuyas ¿Qué manzanas? Esas manzanas me las robé Ay, ¿tú robar? ¿Cuándo? ¿Tú robar, mija? ¿Cuándo? Cállese Ok, ¿no hay nada más? Sí, acá tenemos unos tirichillos de Ah, pero esas son las pruebas de pandita Cuando estaba haciendo este Bueno, también me las llevo Es un regalo ¿Cómo es? No, no hay nada más Sí, pues ¿qué más querías? Es todo Muchas gracias Así es Gracias por los regalos Me encantó, les paga Muchas gracias Sí, está muy, muy chida Y gracias por los regalos para su paro Yo solo tengo que llegar de su parte Te manchaste un riso para su paro ¿Qué es eso? Ay, te lo juro que yo dije Para su paro ¿Quién es su paro? O sea, diamantes para su paro Ay, Dios Te lo juro que yo dije ¿Quién es ese pular? Es que, ¿por qué te corregí? Te hubiera dejado con el error Y hubiera estado muy chistoso Eso de que De que yo no lo conozco Ya me imagino Pues no sé Yo se los hago llegar de tu parte, pandita No sé quién se ha aumentado su paro Pero yo les... Bueno, ya nos salimos del tema Participen por favor Por el VIP Sí, participen Es súper fácil Y pueden ganar Dos VIPs Uno para ti Y uno para que lo regale Así es Pero lo regalas No te lo vayas a quedar Es que no puede Florizox Porque tiene que darle el nombre De la otra persona Así es Y se pone automáticamente Callecín Así que ya saben chicos Participen Y luego el 14 de febrero Buscan la página De For Survival Y ahí va a estar apareciendo El ganador Va a ser completamente Aleatorio Ya saben Con estos programas Que escoges o no Así que participen Que es súper fácil ¿Y por qué? Vamos a calmarlo No, me falta para hacer Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Así que nada My friends Yo me despido Yo soy para su faro No Gio No eres para su faro Uh, te vas trolleando Toda la temporada No No es para su faro Es su faro O sea Bueno, sí para su faro No sé Yo soy Gio Dije Ay, yo soy El papo a calmarlo Hasta un próximo video ¡Nada! No, no es cierto Soy planitado Que me llena Para su faro Demente Para su faro Ahora sí me pasé La verdad Para su faro No te manchaste No lo supero Ah, cállate No me explique No me explique Bye, chicos ¡Participen! Para su faro No va a participar No, no va a participar Oye, no me peguen Bye No, no me dejamos Gracias.